Perfecto, 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 que lindo volver Exactamente, si, 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 el primer plano al invitado de hoy Que en realidad no soy el invitado, porque venimos del canal de Spurs Vengo desnudo del... no, no, hey, vengo del canal de Spurs con esta serie Esta serie que probablemente sea la mejor serie de todo FIFA Esa serie que tiene picante, esa serie que... Probablemente no, claro que es la mejor serie Tenés razón, tenés razón, te pido el respeto a vos y a todos los amantes de FIFA Pocas Venimos del canal de Spurs Si ves este video, lo primero que tenés que hacer es ir a la línea de la descripción Tenemos la ida en el canal de Spurs y acá se juega la vuelta Tiramos FIFA Point por la cabeza Las reglas ya a esta altura de la vida las tenés que conocer Pero es muy fácil Vamos a ir abriendo las cartas que faltan Perdón, ¿qué? Abrimos cartas, ya Sí, hablemos cartas y a medida que van saliendo tenemos que ir jugando al póker Todas estas que están abiertas son las del canal de Spurs Y las que faltan son las mías Spurs, te propongo lo siguiente Vos pediste una cantidad de likes que es muy llegable en tu video A mí me encantaría en algún momento hacer el retorno de la ruleta rusa Escúchame, para la ruleta rusa No es para cualquiera la ruleta rusa No, no es para cualquiera No, solo es para si realmente ellos lo quieren Si realmente lo queréis, este video tendrá en menos de 24 horas 15.000 likes Mínimo, mínimo por el respeto O sea Con sobres de 100.000 Hostia, cabrón Eh, hay que ir arriba Hay que ir arriba Hay que ir arriba A ver, a ver, a ver Se viene la mano de FIFA Poker Vaya show Vaya show Ay, ay, ay La mano arranca con mínimo 1.000 FIFA Points por mano Y la verdad es que no estoy tan bien 2.000 FIFA Points Ah, palalá Estás picantito Estás picante Estás picante No, es relajado Es relajado Eh, a ver Yo antes arranqué con 4.000 y me fue bien Vamos con 4.000 ¿Qué te parece? Bah, eso es que tiene todo Escúchame, Sebas Voy a ser inteligente en esta primera jugada Y te vas a llegar A llevar mi apuesta de 2.000 Porque soy gilipollas Y encima la llego Te llevas mis 2.000 FIFA Points Empiezo cagao Pero inteligente Pero muy cagado Muy cagado Es más, fíjate Fíjate si no te mancho un poquitito el calzón A ver, a ver, a ver Segunda mano Segunda mano 2.000 FIFA Points A cero Dale Te escucho Vale Ah no, yo tengo que ir ahora, ¿no? Sí Vamos con los 1.000 Vamos con los 1.000 Tranqui Como quien no quiere la cosa Yo te subo a 3 Yo lo acepto y me planto ahí Sabiendo que puedo llegar a comerla, eh Tengo una victoria Tengo un full en la mano Yo solamente tengo una pareja de 91 Ah, era, era hombre A ver acá Vale, 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 vale Vale 2.000 FIFA Points Tengo que aceptarte O sea, no puede no aceptarse la inicial Acepto y tengo una rica pareja de 87 Pues yo tengo una riquísima doble pareja de 75 y 76 Que son una basura Pero gano Nice brother Voy con los 1.000 Voy con los 1.000 Relajado Con los 1.000 Voy con 2 Te acepto Te acepto La paro de pecho Carta más alta 90 Carta más alta 96 Estoy mamando Dale boludo No, esa risa Esa risa Esa risa No te conozco Es esa risa de que no tengo una poronga 3.000 FIFA Points Acepto Acepto No tengo nada Sabía, sabía Tengo un trío de 84 Lo que voy a hacer está mal 4.000 monedas Está mal porque por una carta única de 70 no puedo hacer esto Porque me salieron todas las cosas Ah, sí, claro Y un póker, lo otro No te jode Es que creo que no voy ni a ir Te las vas a llevar mis 3.000 Mira, es más Te las llevas No voy ni a ir No estoy cagao, no Estoy lo siguiente No voy 3.000 monedas para ti Toma Tienes todo Tengo una pareja de 75 Claro, Sebucci Juegue, Sebucci Sos el Messi del póker, Sebucci Qué mamada que se comió Qué rica, rica, rica ¿Cuánto fueron 3.000 FIFA PON? Sí Es mi mayor derrota en un FIFA PON que destacar Esta jugada Esta jugada es mi peor derrota, tío Nunca hice esto, tío Nunca me clavaron por el culo Una pareja de 75 así Porque aparte se sintió el ruido a Pedito Cuando te lo dije Yo sí que sí Sí que se sintió Lo oí yo Queda grabadísimo No, no, no Se escuchó el Pedito No sentí el olor porque tenemos un mar de distancia Pero un océano Te tengo una consulta Vos que tenés más experiencia en esto del FIFA Póker ¿Es normal que cuando haces esto Y metés jugadas maradonianas como la que te emití yo El nepe te crezca unos centímetros Porque me está ajustando el pantalón ¿Puede ser? Te pasó de los 3 a los 5, ¿no? Me pasó... ¡Ah! Me clavaste Me hiciste quedar como un pelotudo Me hiciste quedar como un pelotudo porque me reí Y me hiciste quedar como un pelotudo Voy con 1.000 sisapones Qué rata que... 2.000 sisapones Vale, los veo y me planto ¿Qué tienes? Tengo un rico trigo de 77 No tengo nada Mámela, mámela, es porcito, mámela Voy con los 1.000 Te los veo, me cago y no subo Tengo una pareja Yo también Pero dificulto que sea mayor que la mía La mía es de 80 La mía es de 78 No, 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 no Spurs, no, no, no Spurs, eh Siento, siento que estoy haciendo el amor con un amigo Me estás haciendo el amor Sí que estás haciendo el amor Espero que lo estés disfrutando porque estás haciendo el amor Yo me estoy sintiendo que me hacen el amor Es que, es que, es que Me parece que mi ADN es póker Tenemos una distancia considerable Vamos con 2.000 sisapones 5 Estoy seguro que le gano Mira lo que le digo a usted Seguro de que le gano Pero le voy a decir que sí Acepto Pareja de 88 Esto puede ser la humillación más grande A ver Si la emboqué Puede ser la humillación más grande que hay En un póker Tengo Una carta alta de 74 de media Me salieron platas y tengo una carta alta de 74 Sabía Sentí que me estaba corriendo Juro que lo sentí ¿Por qué? ¿Por qué no te la tragaste? La paliza es catastrófica 2.000 FIFA Points Empiezo yo 2.000 FIFA Points Te lo acepto, te lo acepto Te lo acepto porque Porque no me entran más FIFA Points en el bolsillo Tengo una pareja de mierda No, me ganas igual Yo tengo 74 cartas altas Ah, vale Pareja de 77 Que es muy malo Pero bueno, me llevo 2.000 FIFA Points Quedan últimas dos cartas A ver, a ver, a ver Amigos, recuerden que en la descripción Tienen el video que hicimos en el canal de Esports Rompan este botón de like Si se divirtieron Lo pasaron lindo Porque tengo ganas de que vuelva la ruleta Y le metemos chicha, eh Abriendo Vamos con 2.000 FIFA Points Te parece como... Vale, 3 Tengo distancia Siento que la voy a perder, eh Siento que la voy a perder Te voy a aceptar las 3.000 Tengo una pareja Uf, yo también Yo también De más de 80 Qué lástima no poder decirte yo también Mi pareja... ¡Vamos! Mi pareja es de 80 Me acabo de sentar en el chopino Amigos, te propongo lo siguiente Última carta Esto como base 5.000 FIFA Points Y en el caso de que alguien quiera apostar Se suma de allí A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Vamos por todo Esports, eh Vale Voy con los 5.000 10 Qué fácil es darte cuenta que Scursito es un... Se está riendo Está sonriendo Hijo de puta 10.000 FIFA Points Está nervioso Está nervioso Está apresurado Está apresurado Porque le diga que no Pero le voy a decir que sí Vale Querido Scursito Sí Sospecho de que te gano Pero hay un margen así De que pueda perder Vale Quiero escucharte Porque el que acepto fui yo ¿Tienes más de una pareja? Sí Yo también ¿Tienes más de una doble pareja? Sí Yo tampoco ¿Cómo que sabía? Esports, tengo un trío de 81 riquísimo Yo tengo una puta doble pareja de 81 y 78 No le costaba al puto en vila de puta mierda ser un 81 Hijo de puta de los cojones Ah, es que vos que sos gamechanger Quejate hermano Quejate porque la verdad Que llovieron Llovieron, llovieron, llovieron FIFA Points en Argentina Terrible y pornográfico Video nos acabamos de marcar con el amigo Le estoy llamando Le estoy marcando yo a Erasports Para que me devuelvan ese full Amigos Impresionante Impresionante lectura he tenido a lo largo de este FIFA Points Eh, Erasports Gracias por haberme invitado A revivir tan lindos recuerdos de la mano del FIFA Points No, muchas gracias a ti Porque me lo he pasado muy bien Porque es una serie que Tenía miedo de no encontrar a las personas Pero las he encontrado Las personas que revivan esto Las he encontrado Me alegra, me alegra Amigos, recuerden que en la descripción Tienen el link del video de Erasports Rompamos el botón de like Si la pasaron, si sonrieron Si se cagaron de risa un poquitito o mucho Mientras que vieron el video Porque eso es gratis Y nos ayuda mucho a seguir creciendo Y además prometimos más Prometimos elevar la apuesta Vamos chicos Ya sabéis Llegad ya mismo 15.000 likes Y nos vemos Y sobre todo también Suscribiros a ambos canales Y ya Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau!